Me gustas Y sé que por mí también sientes algo Pero en nosotros va pasando algo extraño Somos amigos y nada más Te dedico canciones y también te mando cartas Te explico que me gustas, que me encantas Y me dices que también sientes igual Y me besas en mis labios Y me abrazas cuando quieres Y me pones celosa si me miras con otras mujeres Amigos de palabra, así es nuestra relación No hay visitas en tu casa, tampoco hay presentación Amigos con derechos de quitar la tentación Que siente el alma, que siente el cuerpo Por órdenes del corazón Amigo Dios Solo inconfundibles Y me besas en los labios Y me abrazas cuando quieres Y te pones celosa si me miras con otras mujeres Amigos de palabra, así es nuestra relación No hay visitas en tu casa, tampoco hay presentación Amigos con derechos de quitar la tentación Que siente el alma, que siente el cuerpo Por órdenes del corazón Amigos con derechos de quitar la tentación Amigos con derechos de quitar la tentación Amigos con derechos de quitar la tentación Gracias.